Hola amigos, bienvenidos a un nuevo informe 2.04 de agosto de 2019, en la serie dedicada a informes censura. Como primer punto de este informe por notorio y revelador, vamos a rescatar un caso de hace tiempo. El resto de casos del presente informe son actuales, algunos de hace horas. Pero quiero hacerme eco de las presiones que ejercieron los sectores feministas contra la firma Zara en Madrid a finales de abril del 2017, para que no vendiese pantalones que llevaban impresos una rana, símbolo parecido al que usó el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, alegando que era un símbolo fascista. Es decir, estos sectores totalitarios que osan colgar la etiqueta de fascista a todo aquel que no piense como ellos, nótese la ironía implosionando detrás de esta afirmación, no se limitan a no comprar algo que no les gusta, sino que quieren impedir la libertad de los demás a hacerlo. Impedir el libre ejercicio de los demás a comprarlo y a Zara de venderlo. Estos mismos sectores que suelen arrogarse la consecución y logro de derechos sociales debido a su activismo. Nótese la ironía en pleno Big Bang detrás de esta otra afirmación. También se pudieron escuchar soflamas por parte de estos sectores que rezaban tal que así, la talla 38 me aprieta el chocho. En alusión a que obviamente ninguna de las feministas radicales que participaban en tal expresión de esa Zara, entraba en tal talla de ropa. Y lejos de comprarse una en la que si cupiesen, querían obligar también al popular establecimiento a que no vendiese esas prendas que les oprimían sus partes íntimas de intentar entrar en ellas. Rescato tal barbaridad totalitaria porque me ha venido a la cabeza cuando he estado repasando el primer punto del actual informe, el de los libros Amazon, que paso a explicar. Amazon censura en sus establecimientos varios libros que hasta hace unos cuantos días si vendía, pero que con la actual deriva ideológica que viene imperando, pretende retirar definitivamente de sus estanterías. Son los dedicados a revertir la homosexualidad. Dicha temática es un tema tabú dentro de la psicología y no se puede hablar de él por las presiones sociales y dichos trabajos, lejos de ser inspirados por legos en el tema o personas sin la formación en las áreas pertinentes, son elaborados por expertos, científicos y psicólogos con años de experiencia en la materia. Al parecer, esta decisión, según la información de la página de recogida de firmas que se puede encontrar en la descripción de este vídeo de YouTube, recogida de firmas que ya cuenta con la mía, esta retirada de títulos obedecería a las presiones de lobbies mediáticos. Y se me entenderá ahora el por qué me vino a la cabeza las presiones contra Zara, relatadas hace unos instantes. Como segundo punto del informe que nos ocupa, me hago eco de la censura realizada contra la cuenta de la Tribuna de España en YouTube. Medio que me imagino que a YouTube le ha tenido que dar un pasmo al revisar el contenido de dicho canal. Medio la Tribuna de España que si me pidiesen describir y sintetizar dicha descripción en una palabra, lo tengo muy claro, diría antiglobalista. Medio necesario, aunque atacado hasta la saciedad, que se abre paso en un panorama informativo poco amable, con un único apoyo, el de su audiencia. Como tercer punto del informe de censura de hoy, me hago eco del hackeo de la cuenta de Twitter de Vox y las amenazas a Santiago Abascal, tal como se hace eco o que hay diario. Y es que esta es la más deleznable de las censuras, las que consiguen articular un sentimiento censor en el propio pueblo, que vigile la falta de libertades del propio pueblo. Después de asistir a la cancelación de la cuenta de dicha formación política en YouTube por parte de la cadena SER, aprovechando un tecnicismo de la plataforma, o del hackeo de su página web el día de reflexión de las elecciones desde IPES del Ministerio de Defensa, creo más que justificadas las sospechas a este respecto. Sin embargo, supongamos que este acto ha sido realizado de forma ajena a medios, a grandes corporaciones de comunicación vinculadas a los poderes políticos o ministerios dependientes de esos mismos poderes políticos. Supongamos que obedece a una iniciativa vandálica netamente civil. Ya hay que tener el cerebro lavado por el gran hermano Caballeros. También me gustaría hacerme eco de los múltiples ataques atomizados en forma de censura en YouTube a canales tales como Higer, a quien le han censurado recientemente un vídeo o subversivo, quien parece la encarnación del mismísimo ave Fénix, retomando su actividad divulgadora después de varias cuentas canceladas. Me apoyo a estos canales y a los que no he mencionado, pero no son menos víctimas del censor. Ya sabéis que en los enlaces de la descripción de este vídeo de YouTube tenéis los links para seguirme en redes, Facebook, Twitter, hablar conmigo, pasarme información, link también de donaciones Paypal para quien quiera colaborar con este proyecto y si queréis seguir enfadados no tenéis más que darle like a este vídeo, suscribiros al canal y prometo seguir dándos el berrinche, a cambio tendremos una oportunidad. Un saludo amigos.